Dentro de mi habitación siempre estarás, a pesar que pase el tiempo Este será el lugar donde volver y esperar, amanecer e imaginar Y hoy tengo para vos una canción flotando en el lugar Una canción y nada más Dentro de mi habitación yo inventaré que no hay sueños imposibles Y veré amanecer y sentiré que no importa donde estés Será igual hasta que vuelva a encontrar Una canción flotando en el lugar Una canción y nada más Música Una canción flotando en el lugar Una canción y nada más que una canción Rotando en el lugar Una canción y nada más Música Música Música